Estamos con Paz Dávalos, nueva secretaria del PRO. Bueno, felicitaciones Paz por este nuevo cargo tuyo. Pero queremos que nos cuentes un poquito, tenés mucha experiencia, más de 8 años al frente del grupo de gente con problemas celíacos, gente celíaca. Querríamos que nos cuentes desde tu lugar, cuáles son las cosas, digamos, que más necesita esta gente y cuáles son las leyes que se están viendo ahora. Sobre el tema de la ley, lo que se está tratando de hacer es que, bueno, se sancione a nivel nacional y que haya un par de modificaciones dentro de la ordenanza de angosturas saludables. Eso es lo que estamos tratando de ver. Es una ordenanza que se hizo en el 2007 que abarcaba un montón de patologías, no solamente la de celíaco, sino para hipertensos, diabéticos. El tema es que, si bien se cumple la ordenanza en un montón de aspectos, falta pequeñeces que me parece que para un lugar turístico son muy importantes. Como, por ejemplo, que los locales, que hay un montón de locales acá en la villa que te hacen menú sin TAC, estén identificados. No solamente en el local o en la vidriera, sino que la parte de turismo también le entrega al turista un informe de locales donde pueda ir a comer. Creo que es muy importante eso, sí. Cuando decimos sin TAC, explícale a la gente lo que significa que quizá mucha gente no identifica esto. Trigo, avena, cebada y centeno. Que son, digamos, los alimentos que... Que contienen gente. Claro, que los celíacos no pueden consumir. ¿Vos pensás que, digamos, hace falta... Digamos, ¿qué sería lo que hace falta para que se tome más conciencia tanto de los restaurantes, de las escuelas? En realidad, creo que lo que hace falta es más capacitación. Nosotros cuando teníamos el grupo armado, en ese momento, trabajábamos muy individuales. Éramos mamás, que lo hacíamos a donoren, con tiempo, dinero, muchas cosas que eran de nuestro bolsillo y no teníamos mucho apoyo. Por eso calculo que se terminó disolviendo. Fue un tema de que nos cansamos de ser siempre las mismas. Pero dábamos charlas en los colegios, en los restaurantes. Es reimportante. Si bien bromatología hoy da lo que es la contaminación cruzada y controla mucho ese aspecto en los restaurantes, y está buenísimo, creo que igual falta más concientización. ¿Qué sé yo? Es algo que se tiene que implementar en todo. Por ejemplo, si hay una reunión de trabajo, es reimportante que se sepa qué tipo de alimentación va a tener todas las personas que van a esa reunión de trabajo. Porque uno llega y no te pedimos que me hagas un sándwich de miga. ¿Entendés? Poneme una manzana, algo. Son detalles que uno por ahí está ocho horas en una reunión y nadie pensó en esa persona. Y que integra de alguna manera a la gente, porque, digamos, es un tema social. ¿Qué pasa también con estos alimentos que son tan caros? Bueno, ese es un tema que se está tratando hace mucho y eso es algo que también lo quieren integrar en la ley, pero en realidad calculo que es muy caro por el tipo de procedimiento que lleva, por las mezclas, lleva muchas mezclas y se vende en mucho menor escala de lo que se puede llevar a vender o producir lo que es la harina de trigo, ¿no? ¿Se sabe más o menos qué porcentaje de celíacos hay, por ejemplo, en la población de Villa Langostura? Y el otro día en una reunión en el hospital, que estuvo muy buena, con el nutricionista del hospital y Malena Brecchia, que es una genia, una nutricionista que tiene una hija celíaca, dieron una muy buena charla en el hospi y decían que en la Villa, más o menos, decían que tenía que haber unos 150. Seguramente que muchos no diagnosticados. Pero en realidad, más allá de nosotros que ya no sabemos manejar, somos un destino turístico. Y por ser un destino turístico, el celíaco, cuando va a diferentes lugares, necesita saber dónde puede comer, dónde puede ir a comprar cosas. Y falta eso, falta la identificación de los locales y lugares donde el celíaco puede ir tranquilo a comprar o a comer los productos. También otra de tus actividades, sos la coordinadora de los adultos mayores. Contanos en qué consiste tu trabajo. Bueno, ante cualquier dificultad que tenga un adulto, en falta de respuestas sobre medicamentos, en lo que vendría a ser el PAMI, o algo que para él sea urgente, como un asistente social, o ayuda económica, bolsa de comida, remedio, lo que sea, pueden recurrir a mí. Hay médicos que ya me están llamando como para trabajar en conjunto. Recurrimos, digamos, pedimos ayuda a través del hospital o a través del PAMI a nivel provincia o nación. Tenemos mucho apoyo en poder ayudar ciertos problemas agudos o complicados en personas que no obtienen respuesta. retché, en la calidad deplants que me defimpose, etcétera... Gracias.